Oiga, hace unos días anduvo por Morelia Michoacán la senadora representante del Estado Libre y Soberano de Michoacán ante el Senado de la República, Araceli Saucedo. En un evento político, en un evento partidista, no crea que le vino a dar la cara a los habitantes del Estado que representa, no, vino a la grilla. Y a ver quién la entiende. La senadora forma parte del grupo parlamentario de Morena. Ella se fue a Morena desde el primer minuto que estuvo en su escaño. Dice que a pesar de su chaquetazo, para no decir traición, sigue siendo perredista. Está en el PRD, pero es aliada de Morena. Se queda con la militancia perredista, pero apoya a Morena. A ver si usted la entiende. Yo soy una mujer perredista, estoy en el PRD, soy aliada en el Senado de la República del grupo parlamentario de Morena, acompaño a Morena en la fracción en el Senado. Pero bueno, pues yo fui muy clara desde el principio, decido quedarme con el PRD, con la militancia perredista, y esto lo tienen del conocimiento, por supuesto, que es la fracción de Morena en el Senado.